Respondiendo comentarios del video anterior Hola, hola Hola bebé Hola ¿Qué pasaría si seríamos más musculosos que la musculatura? Seríamos el nuevo estándar de la industria del físico-culturismo ¿Qué historia más conmovedora? Gracias ¿Harrás más videos de este tipo? No, bueno, tal vez Quiero la historia de Jim Carrey Jim Carrey le ha brindado mucha alegría al mundo y se merece todo un video entero para él solo Ahora es la biografía de Chabelo Una vez Chabelo nació Y ya, la historia sigue, no se sabe qué día fue ese Sublime historia Gracias ¿Qué pasaría si el quinto A y el quinto B se alían? Tal vez serían el ejército más poderoso de la tierra igualando al ejército venezolano O a los soldados de la gracia Regresé después de 5 meses ¿Qué pasó con el Nokia Filosofal? El Nokia Filosofal fue derrotado Aunque hubo algunas bajas Pero volverá en Sexo 2 la película ¿Qué pasaría si Coca-Cola perdiera contra Pepsi? Eso solo pasaría si Pepsi más se toma una Coca-Cola ¿Qué pasaría si un furro se enfrenta con un otaku? Gana el Fembo ¿Qué pasaría si el Chapolin Colorado no fuera colorado? Gana el Fembo Cuando se habla de divinidades es difícil investigar sobre ello ¿Qué pasaría si un otaku consigue tener hijos con una chica normal? Gana el Fembo Ah, 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 ah Y esas son todas las preguntas Si te gustó el video deja tu like, máster Feliz Navidad